Hola, buenas noches, estamos aquí en el paraje La Sabucera con los mesos de sanos perotécnicos de Tultepec. Es el primer contingente de que sale aquí en lo que es la parte del primer concurso, bueno, lo de los castillos de torre, ahí en Almoloya de Juárez, ahí en Tlaxichilpan. Entonces ahí todos lo están conectando, buenas noches, tardes, días, todos. Pero así ya conectándose ya todos, gracias, echándole ganas aquí al maestro. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos, maestro? Eso, van con todo, van con todo, dicen aquí los maestros. Echándole ganas aquí, ya. Es el primer contingente que sale con todo lo que tenemos. Vámonos noches, maestro, ¿cómo estamos? Bien, 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 buenas noches. Eso, echándole ganas. Vamos ahí a Tlaxichilpan. Tlaxichilpan. Tlaxichilpan, San Mateo, Tlaxichilpan, municipio de Toluca, Almoloya de Juárez. Eso, perfecto. Ahí todos los están. Un saludito a quién, maestro. Pues a todos los que nos llegan a ver del otro lado del mundo y todo México. Eso. Para todos, un saludo. Un saludo. Jesús Zúñiga, saludos. Gracias, maestro. Bueno, pues ya, vamos a ver este, es el primer contingente que sale a, en este momento ya los, son lo que, es lo que, es lo que, hija. Ya están este, cargando ya el primer, el primer camión. Aquí es lo que es el parájaro de la Torquera. Aquí tenemos con, pero tenía a los López. Hola, ¿cómo estamos, maestro? ¿Qué pasó, Fede? ¿Cómo estamos? Ya listos. Eso. Primer contingente. Primer contingente. Atlachi. ¿Es todo también lo que nos gusta? Ramonito Urbán. Sí, claro, vente para acá, este, mi, este, Ramonito. Jesús Zúñiga. Amarrar la torre. Sí, saludito. Sí, este, van aquí con ellos. A ver, este, sí, los que nos quieran, ahora sí. Pues invitar a, ahora sí, a los demás nuestros, a los ciudadanos pirotécnicos, por la invitación, ¿no? Ahora sí que. Ah, los que gusten acompañarnos, mañana salimos. Directos a Toluca. Perfecto. ¿A qué hora es, maestro? A las 7. ¿En dónde va a ser este? El primer contingente. ¿Primer contingente? Va a ser ahí en el centro, me parece. En el centro de Tultepec. Y el otro contingente sale más tarde, como a las 6. A las 6 de la tarde. Sí. He hecho, perfecto. Entonces, mañana vamos a estar, al ratito, bueno. Mañana. Rabinito, sí, ya, claro. Saludos. Saludos desde la base Gutiérrez. Bese Gutiérrez, por ahí. Bese Gutiérrez, saluditos. Saluditos, este, a todos los que están viendo la transmisión. Este, pues ya, ahí en la, en lo que tenemos aquí, en la empatada. Ya en la, para, ya este, colocarlos. El maestro Perilla, también están por ahí. Oye, hijo. ¿Dónde estamos? Perilla, tú ve la mano, aunque te recarguen en una esquina. Pero ahí es la suma ya, güey. Santiago, la... Ya tengo como una... Ah, claro, gracias, gracias, felicidades, gracias. Ya está, sale el primer contingente. El... Son, creo que, por ahí me comentan que, que son, este... Mañana son el concurso de... Piezas mecánicas, por ahí. Tenemos al concursante, el maestro Memo Cortés, por ahí. La familia, este, Cortés. Abraham García, saludos. Ah, sí, claro. Sí, a todos los maestros, pero tengo un saludito a todos los que están viendo esta transmisión. Ma' Regasón, saludos. Desde Washington DC, Tultepec, México. Sí, cierto, gracias, gracias. Este, Ma' Regasón. Están empatando aquí los... Para que quepa todas las piezas. Así, saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Felicidades. Un saludo también para... A... A ellos que son los participantes. Que es, este... Mira. A ver, Marta, ¿qué pregunta? De Grupo Vive Tultepec. Ahora sí. El primer contingente que sale. Es hoy, el T. Llega. Sale el primer camión. Y también el primer, es el primer lo que se hace aquí en Tultepec. José Hernández Hernández Hernández. Va a ser mañana, empieza desde mañana. Empieza en mecánica mañana. El de Castillos es el sábado, domingo, piromusicales. Ahí a todos los que se gusten, este, participaron dentro de lo que es la... El festival que se va a realizar ahí. Edmundo Castro, saludos desde... Tultepec, Puebla. Claro, saluditos, maestro. Saluditos. Sí, saluditos a todos los que están viendo esta transmisión. Sí, toda la gente que está viendo también. Y ya están, ahora sí, colocando las piezas ya para el primer camión. Un saludo a todos los maestros, los arsantos pirotécnicos, que dentro de esto lo que hicieron es el grupo Vive Tultepec. Entonces van a ser lo que es la... Hoy está, va a ser su gran detalle de la pirotecnia en Tultepec. Va a ser el concurso de Castillos de Torre. Es el primero ahorita que sale. El primero ahorita. Y en la mañana, a las 5 de la mañana, ahí por ahí, están comentando que sale el primero. Pero también de piezas mecánicas, que es participante el maestro pirotécnico ahí. Me invito hoy a Andrés Cortés, la familia Cortés. Este más regazado nos fue el Ernesto Francisco Salón Sánchez. Saluditos, muchas sueltes, gracias, gracias. Más que nada, gracias a ellos, los maestros, que nos invitaron a lo que tenemos. Juan Sánchez, saludos, paisanos, desde el barrio de San Martín, Tultepec. Globos, Juanito, saluditos, Juanito. Felicito. Felicidades, Juanito. Ya tenemos a nuestro Guayacán, ahí le está echándole ganas. Ya están importando las piezas. Es el primer contingente que sale. El de el primer camión. Y por ahí en los otros talleres que aparecen, están viendo, también la posibilidad, también. Están ahí, están en... Y ahorita ya están cargando. Pero aquí tenemos la pieza de... Es una parte del primer... Oye, perea. No te cabrán. Lisa Reyes, saluditos. Sandro Alonso Casas, saludos. Vinos y licores Gary, saludos. Está bien, no, gracias, saluditos a todos los que han vindo esta transmisión. Así que se diga algo. Ja, ja. Luis Roberto Cortés, saludos, gracias. Luis Roberto Cortés, piroteña Gemini, saluditos, gracias, saluditos. Osvaldo González Vázquez, también, saludos. Es mañana, empieza. Va a ser lo de... Piezas mecánicas. Y el... Domingo. Domingo es piromusicales. Sábado va a ser los... Castillos de Torre. Y mañana va a ser lo de... Viernes, solo de... Osvaldo González Vázquez, saludos. Cuando... Ah, este... Pendientes con lo de la transmisión, ¿eh? Porque a veces no agarra ahí la señal, me están comentando. Y creo que va a ser nomás grabado, ahora sí, por... En video. Sí, me están comentando que ahí, en ese lugar donde vamos a estar, creo que no hay señal para ningún... Este... Dispositivo, es lo que me están comentando por ahí. Si es posible, a ver si podemos transmitir. Pero... Ya me comentaron que la parte de... Como esta de ahí, de Tlaxichilpan, Que es como dice aquí, es la zona cero de ahí del lugar. No hay... A ver si van a poner algo referente a lo de que es para transmitirlo. Todavía no sabemos. Vamos. A ver, chécala. Muy bien, me tengo que pegarla de otro lado. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Luis A. Reyes. Sí, señal. Ah, perfecto. Este... Aurelia Peralta, saludos de Tijuana. Saludos. La familia Peralta Macedo. Ah, saluditos ahí hasta Tijuana. Toda la gente que está viendo esta transmisión. Gracias. Ya decían que me estaban... Este... Me estaban estrellando las transmisiones, es que en realidad, gracias a toda la gente que dentro de esto, de las transmisiones en vivo, estuve en un pequeñito detalle de salud, por eso no podía yo transmitir. No había ventas, vosotros no transmitías. Ah, no había ventas. Vientos, vientos, sí es cierto. También aparte, dice, había más huesos que ventas. Sí, cierto. Ya casi terminando aquí el maestro. Este es el primero, no hay gente que sale aquí de pirotecnia, lo que tenemos aquí en Tultepec. Pirotecnia López, estamos aquí en los talleres, aquí en lo que es la autodocera. Aquí echándole ganas al maestro. Aquí el maestro, a toda la flota. Eso, sí, 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 eso. Ándale, desguerra. Aquí está la tarde. Sí, ya casi están terminando la parte de lo que es una parte de... Me está diciendo que es lo que es una parte de lo de... ¡De un castillo! Es lo que están diciendo ahorita que es nomás una parte de un castillo, de una torre. ¡Ah! ¡Allán las curvas! ¡Curvas más fechas los güey! ¡Vaya, llorámica! Están más grandes los... ¿Qué quieres hacer, maestro? ¡Vaya, va, va, va! No se lo hubieras volado ese, se lo hubieras volado nada menos dos de aquí, ya se descargaba. No, ya se lo hubieras volado. Ni agua, ni agua Ni agua ¡Felicen! Ni agua, tío, madre ¿Tiene que apreciar que tiene agua? No sé si agua, pero en la pulificadora No sé si agua, pero en la pulificadora ¡Caperuso! ¡Salud por mi amigo Tommy! Allá, güey, Tommy Gracias a mi amigo Tommy Ya casi están echándole ganas Es para la colocación Ahora sí, de las Portadas, lo que tenemos es un Es una parte de un Un costado de un castillo O sea, de una torre Es nada más un costado No sabemos qué es lo que Lo que voy a ayudar Es una parte Lo que ahorita está subiéndose Así, claro, van a estar muy bonitas Así, claro Así, gracias, saludos Marco García Desde Iztapalapa Saluditos, amigos Desde Iztapalapa Saluditos Y toda la gente de allá Del estado de Guerrero Un fuerte abrazo Que siempre nos En esta transmisión Gracias Pablito Alita Solano Reyes También, saluditos Ahí también A Celaurban También, saludos, gracias Ahorita están echándole ganas Los nuestros Es nomás Son una parte Del costado De una torre Si, estoy viendo Que son como Unos De cuatro metros Como de ocho metros Si, de De Son de cuatro metros Las Las piezas, eh Los que están viendo Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y de este lado tenemos Otras más De este lado igual Tenemos Otros seis, cuatro Cinco, seis Y hasta el fondo están los demás Si, si van a ser un buen, eh Más regazón Échale un trago de coca Para que se Canse mucho Mi muchacha, ¿sí, ah? La gata Pase uno, güey Este queda con su muero Hasta ahí La gata, esta Va Va muy bien Va muy bien Va muy bien También no se encimen No la recarguen Para que también no maltraten La verdad Ahí está Toronfuelo Es Tú no metas manos Porque estás dándole la madre ahí Había uno, güey, lo bajaba Más o menos Los miro, eh Vuelve Sigo en el tercero Vuelve Ahí está La banda de ahí se va La banda de ahí se va La banda de ahí se va Que se está ¿Vuelve? No Agarra la banda de ahí Va Va Sigo en el tercero Gracias. Gracias por la gran vibra que tuvimos en unos días que tuvimos algo difícil. Por ahí tuvimos un detalle de problema de salud. Entonces, este otro día regresamos. ¿Pero donde están los remaches? ¡Ah, sí, cierto! ¡Esperate! ¡Es difícil este! ¡Gavino Cortés! ¡Mucha suerte a todos los paisanos de parte de Pericternia! Saludos, gracias a la familia Cortés por esa buena vibra. Mañana también vamos a estar con ellos dentro de lo que es el concurso de piezas mecánicas. Ahí también empieza con el primero. Empieza ahí con el maestro Andrés y Memo. Eduardo Bendaño Manzano. ¡Excelente buena suerte amigo! ¡Pero que tenga tranquilita de Asunción, Neochitlán! ¡Saluditos! ¡Ah, sí, claro! ¡Saluditos allí! ¡Al estado de Oaxaca! ¡Saluditos allí también! ¡Ahí a todos los maestros de Pericternia, Pericternia, Pericternia y Pericternia! ¡Está bien su transmisión! ¡Con el centro abierto, verdad? ¡Sí, con la U! 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 ¡Ada, Lilia, Druna! ¡Mucha suerte! Grupo Vive Tultepec. ¡Ada, de tu! ¡Se espera un gran espectáculo, un buen camino! ¡Sí, gracias! ¡Saluditos, maestras! ¡Saluditos! ¡Un excelente detalle! ¡Gracias por ese gran ánimo! ¡Aquí todos los paisanos de Tultepec! Y también a todos los participantes que van a estar dentro de este concurso, ¿no? Todos son, son, se han esforzado, esmerando en su gran trabajo. Es el detalle de que todos ellos han hecho un gran esfuerzo por, por esto, ¿no? Que es el arte de la pirotemia. Un fuerte saludo a todos ellos. A todos los maestros pirotécnicos de todo el mundo. A todos, a todos, en general. Todos los que van a ir así en la U, van a ir arriba, güey. ¡Eso! Hubieran invitado... ¡Ven, traigan los dibujos! Sí, ven, 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 ven acá, este... No hace falta este gente. May Rega Regasón. Son tres días. Desde viernes, sábado y domingo. Entonces, sí va a haber chamba. Sí, sí, sí hay. Sí, sí hay chamba. Y va a estar bueno el espectáculo. Tenemos varios participantes dentro de lo que tenemos. Dentro la que va a haber. Me están comentando que sí va a haber muchos participantes en este concurso. Entonces, pues, hay que echarle ganas. No, no, yo sé si. No, 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 no. ¡Ah, sí! Sí, claro. ¡Recarregasón! A ver. ..¿cómo se quedó? Ahora sí que échale los handlingos acá de arriba. Aunque sean la primera. Esperenme. No se encimen mucho porque no lo encimen件事情 hay, entonces. El torobolo Pero ojalá la más perrilla no lo puede Marcos García dice Vamos por el primer lugar Marquitos García, claro Sí, todos van por el primer lugar Todos los participantes Sí, sí, sí Hay que ser honestos Todos van por el primer lugar Todos, todos por el primer lugar Todos por el primer lugar Sí, sí, sí Sé que aumentan todos Sí, van Carlos Consorcio piroteña también Sí, con la Suerte, parte de creaciones De fuego, saluditos hermano Gracias maestro Ya se colocó la gata Allí en la parte de arriba Pues ya Ahí se va a colocar Lo que es la Los amarres Si va a estar duro Así la Vamos a estar dentro de lo que es el El trayecto De lo que es el primer contingente Ahora ahí me está diciendo Que vamos a grabar Sí Sí, vamos a grabar Lo principal De que Las chambadillas Los trabajan Raymond Roy Mucha suerte Sí, gracias Carlos Consorcio pirotecnico El martes andaremos en San Lucas Cuyoacán Para quien guste Acompañarnos Ah, saluditos marquitos Este, Carlitos Saludos, saludos Estaría bueno ir Nosotros revisamos el lunes Por ahí a ver Madre regazón Mucha suerte Y seguramente Todo saldrá bien Con la Ayuda de Dios Buen viaje Mejor regreso Con un premio Del Tamaño De Tultepec Híjole No, pues no cabe Este Este Un corazón Sote Que tengan estos Nuestros sanos Biro técnicos Que sí Ahora sí Ahí va el otro ¿Al revés? ¿Sí? Ya no Son vacías Ahí va el otro Acá está la sanctifina Al revés Perdón Te lo agarro Te lo cambias Pero de calzones Si va a hacer falta un reflector, ¿verdad? Si va a hacer falta una extensión, ¿verdad? No, ya con esta, ¿verdad? No, pero allá. Ah, sí, allá se nos dan dominación. Pero aparte de esa gata, meten unos salones de... Aguas, güey. Amarrando arriba, güey. Pero, pues es un... Quiero dos puntales. José Santiago Calixto Reyes. José Santiago Calixto Reyes. Espérame, espérame. Suerte desde acá, se ve. Un espectáculo, saludos. Ah, gracias, saluditos, gracias. Lo que tengas para meter un puntal de esa altura. Un punto. Ah, saluditos también para la piroteña Caperuso. También López. También piroteña Ortero también. No, van a participar muchos. Aquí están dentro de lo que es Vive Tultepec. Ahí el grupo. Un saludo también hay para la familia Luna. Un saludo también a la familia Cortés. La familia Rodríguez, Hernández. Reyes, también. Están dentro de todo este grupo. Por lo tanto, todos nuestros, somos pirotecnicos. Que están dentro de este gran grupo que es Vive Tultepec. Que van a hacer la participación en... En este festival. Del arte de la piroteña. Allí en... Al Molloya de Juárez. En Tlachichilpan. Ahí cerquita, ahí. Del Molloya de Juárez. Ahí está el palo, ahí está fuera. Echa el palo. ¿Ya quieres otra? No, el palo. No levantaron el punto de que echan las voladoras. ¿Qué está? Está casi terminándose. Entonces, este... Lo dejamos a todos. Ya este es el primer contingente. Sale a partir de las... Diez de la noche, me están comentando aquí los maestros. Diez y media, diez y media, creo que me están comentando. Entonces, los dejamos entonces a todos. Entonces, este pues... Echa le gana, no hay otra. Hay que echarle ganas esto y... Y ya están... Ya casi terminando. Es la primera... De lo que se va a llevar. De un costado de una torre. Ay, entonces... Se va a estar... Va a estar grande todo esto. Lo que están comentando. Bueno, saludos a todos. Y pues... Despedida de hoy con los maestros. Tenemos periodistas de Tutepec. Todos maestros, entonces nos vemos. Entonces, invitación a toda la gente. A ver maestro. Ahí estamos. Cortés. La familia. Saludos a todos. Todos nos vemos entonces. A todos al ratito. A ver. Ya están echándole ganas aquí a estos muchachos. Saludos a todos. Nos vemos al ratito. Gracias.